房 y qué te cargas cuando ICANAMA YO I CONNO NO. Yo te ANNO. SANTIAGO 4. 5. 7. 8. 10. 12. 13. Inakayo va Madi Madi Yo insia Bueno Kisi yo Do Isto o India Jui yo Nyanya yo Kiraba Adi Tekwachi No Zui Juo Ucanda Nama De nanana Sadani Adiksa iana Daba ichi Daba ichi Nanana Zui Zui Sadani Sinunsi Zui Kua Aniyah Doko Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.